Rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Tijuana auxiliaron a un hombre que quedó atrapado en un talud de tierra en el Parque Baja California, ubicado en la Delegación Playas de Tijuana, de acuerdo a un reporte recibido por las autoridades alrededor de las 16.45 horas, por lo que elementos de la estación número 10 atendieron el llamado. Cuando llegaron los rescatistas, observaron que el hombre estaba atrapado y solo sobresalía de la tierra su cabeza y parte del cuello, por lo que procedieron cuidadosamente a retirar poco a poco la tierra a fin de que no colapsara el talud. Aparentemente, el hombre de alrededor de 25 años de edad se encontraba trabajando en un domicilio cuando sufrió el percance. Las labores de los bomberos continuaron por espacio de más de una hora en el lugar.